hola hola mis tejedoras hoy nos vamos a ver cómo se hacen agujeros y cómo se puede tejer estos agujeros cuando tejes con dos agujas de verdad es súper súper fácil he probado tejer aquí bueno ahora vais a ver la muestra aquí con agujeros más frecuentes y aquí con más distancia con la lana pues digamos si la hebra es más finita se va a ver mucho mejor por supuesto esto como entendéis una muestra en la prenda así con lana con ovillo con hebras y tan gruesa no se ve se ve demasiado está yo recomendaría hacer con agujas y con la hebra más finita para tejer con agujas número 2 más o menos número 3 no con número 4 aunque bueno ya de gustos colores ya se puede hacer para cualquier tipo de de lana utilizada así que chicas empezamos a ver y vamos a ver cómo tejer estos agujeros aquí he probado tejer en cada digamos después de cada tercera fila también se puede hacer pues no tan frecuentes digamos sino con la distancia entre las filas y aquí estuve aumentando así por laterales a ver que me sale pero bueno he montado 20 puntos para para que veis y empezamos desde el centro es decir 10 puntos justo la mitad entonces yo necesito tejer a estas últimos dos puntos hasta el mitad si queremos hacer así triangulito entonces quito el punto te dejo un hoy 3 5 6 7 8 puntos si tejemos con y de vuelta aquí vamos a hacer este agujero entonces que hacemos intercambiamos sentido de los puntos y tejemos estos dos puntos juntos luego hacemos dos los hadas es así las hadas los hadas así dos veces sobre la aguja y disminuimos también estos dos puntos este es mi primer agujero y tejo de momento hasta el final hasta el final de la fila vamos a hacer dentro de dos filas más ahora os digo para que entendáis mejor puedes quito y tejo todos los puntos de vuelta cuando llegó a mis dos aumentos por aquí que hago primer aumento tejo con el punto revés y segundo aumento tejo con el punto derecho aquí cuidado para que la hebra no se pasa por encima de la aguja y pues tejo hasta el final hasta el final de la fila doy la vuelta aquí podría ya hacer los siguientes agujeros si te gustan agujeros así frecuentes en esta fila si no yo voy a tejer ida y vuelta dos filas más y voy a hacer pues para ver la diferencia entre un punto de la fantasía y otro y dentro de dos filas o con otras palabras los agujeros se hacen en cada cuarta fila ya he terminado estos dos filas y luego voy a hacer siguientes agujeros es decir aumentos en forma de triángulo también se puede hacer en cada fila en la fila distribuyendo agujeros a lo largo de la fila este ya veremos después de momento vamos a ver esto entonces tejo ahora hasta ahora vamos a ver juntos porque ya no cuento este es mi mitad es donde estuvo haciendo dos aumentos entonces ahora este punto no me hace falta y estos siguientes dos vamos a hacer agujeros juntos por aquí es decir entre agujeros luego tiene que quedar como cuatro puntitos entre agujeros y agujeros aquí tiene que ser cuatro puntos entonces aquí es el medio veis este punto no tocamos entonces quedan cuatro tengo que disminuir estos dos que hago intercambio los puntos y hago una disminución ahora otra vez los haga entonces siguiente disminución estos dos puntos sobre agujeros que hacemos los dejemos muy bien ahora que hacemos siguiente disminución otra vez dos lazadas y otra vez disminución terminó la fila ahora se enseñó otra vez más cómo tejer estas lazadas veis salido dos agujeritos más en fila revés tejo los puntos con el punto rivés llegó a mis dos lazadas pues primer punto con punto rivés y siguiente con el punto derecho sigo con mis punto rivés hasta llegar a la siguiente la siguiente lazada la siguiente es dos entonces primera con punto rivés siguiente con el punto derecho pero sin cuidado sin cruzarla así terminó la fila ya han salido siguientes dos agujeritos pues qué hacemos pues voy a tejer dos filas más y vamos a ver cómo distribuir si tenemos a lo largo del labor porque siguientes como tú distribuir distribuir y ya se distribuir y ya se distribuir y así bueno ya está valemos pues vale como tenemos agujeros siguientes tenía hacer aquí aquí y aquí imagínate tú lo tejes estos puntos no tocamos entonces disminuiría estos dos puntos así harías dos lazadas aquí y estos disminuiría 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 entonces dos puntos tejes a derecho luego estos dos disminuir dos lazadas y disminuir estos dos entonces te va a formar agujero como aquí sobre este agujero luego otra vez harías dos puntos y otra vez disminuir lazada disminuir pues vamos a ver esto cuando ya ahora porque es a lo mismo que distribuir a lo largo del labor para que entendáis bueno ya he tejido dos filas y vamos a ver este caso práctico como distribuir a lo largo de toda el labor si quieres empezar así con agujeros tejer tu labor pues empieza es la fila imaginamos este es comienzo de la fila entonces desde comienzo de la fila que haces dos puntos juntos dos lazadas siguientes dos puntos juntos tejes dos puntos 1 2 y repites lo mismo las que repitas dos puntos juntos 2 lazadas otra vez 2 puntos 2 lazadas otra vez 2 puntos derechos otra vez 2 puntos juntos en realidad tejes 2 puntos entonces tu raport está conseguir contiene dos puntos dos puntos y dos puntos y dos puntos total 6 puntos si tú tienes labor y yo que te aconsejo que número total de puntos se divide entre 6 o luego restas dos puntos para que sea simétrico si empiezas así de disminución a disminución si quieres simetría tienes que restar dos puntos porque estos dos puntos van a sobrar o o añadir cuatro puntos para simetría justo para estos agujeros si es el final de la fila imagínate empezaste con agujero quieres terminar con agujero para que sea simétrico entonces si por estar dos puntos o añadir cuatro puntos así de fácil y por el lado de debes una vez más vamos a ver quito primer punto tejo punto ribes cuando llego a estas lazadas pues primero con punto pues con punto ribes perdón con punto ribes siguiente con el punto derecho tejo los puntos 2 3 4 puntos están este estas lazadas otra vez ribes derecho 4 puntos 1 2 3 4 4 otra vez ribes perdón ribes derecho y se termina la fila así han salido estos agujeritos que pasa como proceder más adelante si tú tejes y ya todavía tienes dudas pues siguientes agujeros tienen que estar aquí en el medio pero yo como tengo aquí pocos puntos entonces yo solamente tendría por aquí agujero y por aquí agujero vamos a ver juntos esto recordamos que estos dos puntos de aumentos lo tejemos entonces siguiente agujero tiene que estar y así y así por aquí simétrico y así por aquí simétrico entonces estos dos puntos juntos 2 lazadas y siguientes dos puntos juntos donde está tenías agujero dos puntos tejer a derecho otra vez dos puntos juntos dos lazadas otra vez dos puntos juntos y dos puntos a derecho y yo ya termino la fila y otra vez os enseño fila rives punto ser y ves dónde está nuestra lazada primera con el punto rives segunda con el punto derecho 4 puntos entre estas lazadas otra vez rives derecho y ya terminó la fila si yo tuviera más puntos por supuesto distribución yo seguiría haciendo después de esto y así sale pues bueno con de este labor se lava se estira y se verán mejor estos agujeros y así tú eliges con qué frecuencia quieres tener o hacerlos más frecuentes en cada pues segunda y segunda tercera fila o cada cuarta fila con la distancia sale así se marcará mejor se verá mejor sin distancia se verán así como más pegaditos estos agujeros todo depende del labor pues ya sabes si tú quieres hacer alguna prenda de verano con agujeros pues como hacerlos pues vale chicas muchas gracias espero que habéis aprendido algo más en este clase y nos vemos en los siguientes vídeos